Piedras Negras Los migrantes fueron enviados durante los últimos días en autobuses a otras ciudades, como Reynosa, Hermosillo, Juárez, Monterrey, Acuña y Matamoros como parte de una estrategia de contención y desarticulación de la caravana. Caos en albergue de Piedras Negras Los migrantes rompen CERPSU de acuerdo al alcalde de Piedras Negras Claudio Bres Garza, esta semana. El albergue será cerrado de forma definitiva. El desalojo de migrantes de esta ciudad fronteriza se reflejó en el retiro. De 250 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos que reforzaban la seguridad en la aduana de Eagle Pass. Texas Por su parte, la Organización No Gubernamental Médicos Sin Frontera, MSF, reclamó el trato que autoridades de Coahuila dieron a los migrantes. Sergio Martín, coordinador de MSF acusó que las más de 1.700 personas integrantes de la caravana fueron retenidas contra su voluntad, rodeadas de policías y soldados como si fueran delincuentes. ¡Gracias por ver el video!